Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugranas. Llevo dos años escuchando que Florentino es un gran presidente, que Florentino sabe gastar bien el dinero, que no despilfarra, que por eso el Madrid está como está, que por eso el Barça está arruinado con el tema de Bartomeu y los fichajes de Dembélé, Coutinho, Griezmann, etcétera, etcétera, y me lo creí, me lo creí de verdad, que sí, que sí, que gran gestión la de Florentino, cómo ficha, cómo no cae en pagar sobrecostes, en pagar comisiones, pero parece que ahora el discurso ha cambiado, los mismos que llevan un año diciendo es que el Madrid sabe gestionar, es que Florentino sabe fichar, ahora están, bueno, pues aplaudiendo, aplaudiendo, curioso, curioso, que Florentino esté pagando mucho más dinero por un jugador simplemente para quitárselo al Barça, no simplemente como en un patio de colegio porque esa pelota me la quedo yo, ¿no? Esa pelota me la quedo yo y demostrar esa fuerza que no va a ninguna parte más que, bueno, pues en fin, a demostrar que al final es el mismo perro con distinto collar, ¿no? Y que ellos también despilfarran y gastan cuando les toca, ¿no? Al final un jugador que tenía una cláusula de 17 millones y medio, pues el Madrid va a pagar por él 20 millones por la cláusula, más 10 a mayores en variables, más 20 en comisiones a la familia, ¿no? Unos 50 millones por un jugador que costaba 17,5 y algunos lo están vendiendo como un triunfo del Madrid y como un triunfo de Florentino. Muy bien, muy bien, muy bien. Y no es que no, ahora yo venga, vuelvo a repetir, yo ya lo dije ayer, yo sí hubiera querido que hubiéramos fichado a Arda Guller por 17,5 millones, que es el acuerdo que se llegó con el Fenerbahce y además dejarlo ahí, bueno, pues una temporada más en el equipo turco y sin pagar comisiones a familiares, que tantos estos, que estos eran los que criticaban, ¿no? al Barça por haber pagado al padre de Neymar o por haber pagado no sé qué comisiones por Neymar, ¿no? Ya, 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 ya sé cómo va, ya, ya sé cómo va, ¿no? Esto es como todo, ¿no? Si lo hago yo bien, si lo hacen los demás, se está fatal, ¿no? En fin, un poco, un poco de hipocresía, ¿no? Para esta gente, ¿no? Pero bueno, vuelvo a repetir, ahora parece que el discurso ha cambiado porque estos mismos que ahora van a pagar tres veces más por lo que costaba Arda Guller, solo por quitárselo al Barça, ese es el complejo que tiene el Madrid, en complejines, ¿no? Bueno, de hecho son los segundones de la liga, ¿no? A 10 puntos, 14 realmente, porque cuando se ganó la liga matemáticamente fueron 14 y luego el Barça se pegó una siesta, entiendo que esto es el efecto de haber recibido esta paliza en la liga, ¿no? Y en la Supercopa de España, ¿no? Con aquel baño histórico, ¿no? En Arabia, ¿no? En fin, pero bueno, lo gracioso es también ahora el tema de Mbappé, ¿no? Porque si al final el Madrid también gasta 200 millones de euros en fichar a un jugador que el año que viene queda libre y que hace un año quedaba libre tanto que quería fichar al Madrid, no lo ficharon a cero euros, que iban a decir gratis, Mbappé va a venir gratis. Si ahora al final pagan 200 millones de euros, entonces ya sí que la milonga que llevo escuchando dos años de que el Madrid sabe fichar y que el Madrid sabe gastar el dinero y que no desplifarra, pues lógicamente ya se ha caído por su propio peso, ¿no? Y han quedado más que retratados, ¿no? En fin, yo vuelvo a repetir, el que no quiera venir al Barça que no venga, no voy a rasgarme la vestidura, lo dije ayer, por un jugador que hace un mes no sabía ni qué existía, que luego dicen que es bueno y que el Barça lo podía fichar por un precio económico, perfecto, por 40 o 50 millones, para el Madrid que se lo queden y que les vaya bien y que no lo tengan que ceder, ¿eh? Un poco a los filiales, ¿no? En fin, tema Víctor Roque, ¿no? El tema Víctor Roque me pasa un poco lo mismo, ¿no? Que ahora, bueno, creer a Mundo Deportivo y a Sport, sobre todo a Sport, pues hay que tener ganas, ¿no? Pero a Mundo Deportivo tampoco les creo ni la mitad, porque solo son medios de comunicación que les gusta asustar, ¿no? Asustar al culé y crear clipbase para que la gente entre. Ahora, Víctor Roque peligra porque el Barça le falta un documento que todavía no lo ha enviado y el Panamé se da 24 horas para mandarlo. Bueno, pues mira, yo voy a empezar, os digo una cosa. En principio, el acuerdo estaba cerrado y ellos han firmado los papeles y si ellos los han firmado no se pueden echar atrás para empezar, ¿eh? No sé si el Barça tarda un día más o un día menos en mandar un documento, en mandar el DNI de la porta sonriendo o qué es lo que falta, ¿no? Pero también os digo una cosa, si al final Víctor Roque no viene, me importa un comino, ¿no? Y voy a decir esas palabras que han dicho otros, ¿no? A quien no quiera venir, que no venga. A quien tenga problemas en esperar, que no espere. Tipo Messi, tipo Brozovic, me da exactamente igual. Prefiero quedarme con Gundo Gans, con Ineos Martínez y con quien quiera venir al Barça, sea quien sea y sea más joven o sea más mayor, ¿no? Ahora se ha puesto de moda, ya hablaremos en otro vídeo, de criticar al Barça desde los medios de comunicación de Barcelona. Un aplauso, un aplauso para Mundo Deportivo y para Sport, un aplauso. Porque si fichamos a jugadores mayores y si otros fichan a jugadores jóvenes, iros con Guijarro, hombre, iros con Guijarro a su canal, que seguro que está encantado de invitaros o de ir a vuestros medios de comunicación, ¿no? A criticar al Barça. Venga, este es el barcelonismo de hoy en día, criticar al Barça. ¡Qué gran barcelonismo, ¿no? ¡Qué gran barcelonismo! Y luego viene gente aquí que viene derivada de su canal, de su canal madridista, con 99% de madridistas, a insultar aquí al canal. Muy bien, que me da igual, si me da igual. Si es que tú ya has quedado muy retratado, más que retratado. Un canal en el que solamente insultas, que no hay argumentos, y que luego viene aquí la gente con dos neuronas, porque es la gente que sigue tu canal, los mononeuronales, a insultar a los demás que dicen las verdades que tanto molestan, ¿no? A los anti-barcelonistas. A los barcelonistas, pues, lógicamente, siguen canales más culés, ¿no? Como el de Seitan, el mío, Territorio Blaugrana, el de El Barça, Cerebro Cule, etcétera, ¿no? No los madridistas disfrazados, con un disfraz que ya nadie se cree, de barcelonistas, ¿me entiendes? Pero no te preocupes, que yo no veo tus vídeos, no sé lo que hayas dicho de mí, me importa un comino lo que hayas dicho de mí, porque no eres nadie, ¿me entiendes? No eres absolutamente nadie, con la más mínima credibilidad para hablarle nadie del Barça. Ni siquiera sabes si Seitan es rapsoda o no, confundes youtubers, ni siquiera sabes que Seitan era el que más criticó a Bartomeu, ni siquiera sabes de dónde soy, yo soy de Barcelona, vivo fuera de Barcelona, pero no es Burgos, que no te enteras de nada, tanto que presumes de gran periodista, no sabes ni dónde tiene la mano derecha, hijo mío. Pregúntale a tus amigos imaginarios dónde la tienes, que no lo sabes. En fin, pero bueno, no me quiero desviar del tema con semejante personaje que no tiene la más mínima importancia, pero me hace gracia, me hace gracia que derive aquí a toda la... Ha venido estos días una cantidad de gente a insultar, ¡Ese es el nivel! De esta gente, no es ese nivel de la gente que viene de este canal. En fin, qué triste. Víctor Roque, lo he dicho. Ojalá lo fichemos, no voy a decir que no, me parece una buena promesa, pero también, vuelvo a repetir, es un jugador que no sabemos si va a salir bien, si va a salir mal, si se le ficha por una cantidad, la que hemos hablado, que ya me parece bastante, en torno a los 45 millones de euros, me parece ya bastante exagerada, pues bien, y si no, al final, si hay una sobrepuja y vienen otros equipos, y no quiere esperar Víctor Roque, o no quiere esperar el paranaense, pues hasta luego, chicos, que tenemos... Mira, estábamos hablando ayer exactamente de Yamal, tenemos a jugadores como Yamal, tenemos jugadores en la cantera buenísimos, sinceramente, me importa un comino, quien venga o quien no venga, ya estoy harto, ¿entiendes? Que no quiera esperar, que no quiera esperar, mira, ahí en Miami también, ficha de 3 en 3, iras a Miami, iros a la Liga Árabe, o iros a tomar por saco, me da exactamente igual. Quien quiera venir al Barça, bienvenido sea, quien no quiera venir, ya verá ganar al Barça los títulos desde su casa. En fin, yo, sinceramente, estoy contento, estoy contento con el modus operandi ahora mismo del FC Barcelona, que ya de no pagar sobreprecios, de ya no pagar a familiares, a primos, cuñaos, padres, madres, abuelas, como en el caso de Arda Guller, o por lo menos no pagar tanto como antes, ¿no? Este tipo de representantes que no son ni representantes, o pagar comisiones ahí como el de Dembélé, al representante de Dembélé, que no, que se acabó, en el Barça se acabó, que os queréis ir, ahí está la puerta, cerrar, salir, por favor. Y ya está, no hay más problema, no hay más problema. No tenemos ningún problema. Yo creo que los que están nerviosos, por mucho que vengan a reírse, a los Reza los hemos robado a Arda Guller, fíjate qué nivelazo, eh, segundón, eh, segundón. Ese es tu nivel, ¿no? Que has quedado segundo en la liga, contra el Palancas FC y vienes aquí ahora a sacar pecho, porque me has robado a un tío que hace un mes no sabías ni que existía. Enhorabuena, enhorabuena, eh. Un aplauso, un aplauso. En fin, yo creo que ahora mismo, no entrar en subastas, no entrar en sobreprecios, en no entrar en pagar comisiones, en no entrar en pagar más de lo que te pide para quitárselo al Barça, o para quitárselo al Manchester, o al City, o al Madrid, o a quien sea. Es un acierto, eh, por parte de Laporta y de Mateo Alemán, por mucho que ahora haya anti-barcelonistas y madridistas, eh, que es un poco lo mismo. Pues, eh, bueno, haciendo sorna, eh, leo por ahí en Twitter, ¡sois un meme! Lo dice un equipo segundón que ha quedado a 10 puntos del Barça y recibiendo un baño en la liga y un baño en Supercopa. ¡Soy un meme! Pero entonces, ¿qué eres tú? ¿Qué eres tú entonces? Por favor. Es que yo no puedo con esta gente, de verdad. Que, o sea, entrar en Twitter es darte cuenta de que la sociedad se va a tomar por saco. O sea, la sociedad, pero no porque la sociedad se... O sea, sino porque la gente tiene un nivel de inteligencia que es el mismo que el de una rana. Me explico con todos mis respetos a las ranas que me parecen unos animalitos preciosos, ¿no? Pero el mismo coeficiente intelectual que una rana tiene la mayoría de la gente que ves comentando, ¿no? Sobre todo del equipo blanco que yo sinceramente no sé qué les pasa, ¿no? No sé cuál es el problema que tienen, ¿no? En fin. Nada más, chicos. Lo que veremos aquí que sí quería comentar algunas pinceladas más con el tema de pequeños cortes, ¿no? Como diríamos, sobre cosas que han salido estos días que me hacen gracia, ¿no? Pero que tampoco tienes para hacer un vídeo entero como el tema de Pilar Piqué en el que dijo Gerard Piqué el Barça no me debe nada y va a ganar mucho dinero en el último año y me dio de contrato pero decidí dejarlo. No tenía sentido que pidiera ese dinero porque fue mi decisión irme. Cobré por lo que jugué. Pues sí, es como tiene que ser. Un aplauso para Piqué. Yo sé que tiene también algunos haters dentro del barcelonismo pero sinceramente después de ver cómo han salido Jordi Alba y Busquets corriendo detrás de Messi, ¿no? Parece que ya el fichaje de Jordi Alba se va a hacer oficial hoy o mañana por el Inter Miami corriendo como como pues esos, ¿no? Detrás de Messi a ganar mucho más dinero a dejar al Barça entre comillas tirado porque seguro que si hubiera venido Messi se hubieran quedado, ¿no? Cobrando su buen dinero pues sinceramente Piqué para mí les adelanta por encima, ¿no? Y me dejan bastante decepcionados los otros tres, ¿no? Pero bueno algo que quería comentar y es que si no lo comento reviento, ¿no? También quería comentar ese tema de Vinicius, ¿no? Que Vinicius no tuvo tiempo para en su verano parar un segundo, ¿no? Para hacer una videollamada o una declaración ante el juez por ese tema tan grave, ¿no? Que él decía que él decía que era tan grave del racismo pero que claro cuando ya hay que estropear las vacaciones o cuando hay que perder media hora para entrar en una videollamada ya parece que no es tan grave pero sin embargo yo sí tengo tiempo para enviar tweets, ¿no? Para enviar tweets con bullitas al Barça sobre Arda Guler, ¿no? Pues sí ahí sí tengo tiempo para lo del racismo ya no pero para lo de Arda Guler sí pero bueno me imagino que vendrá por la frustración de haber sido un segundón habrá que recordárselo que vamos al mejor equipo sí, sí al mejor equipo de momento segundón por detrás del Barça en España y segundón también en la Champions o bueno en la Champions ya tercerón o cuarterón porque no pasó no pasó de semifinales contra el City en fin pues ese es el nivel de ese equipo ahora mismo y ya solo para finalizar pues el tema enésimo tema de Koeman que para mí Koeman ya acaba siendo un tema tan cansino y tan decepcionante que ya de verdad me da hasta asco hablar del tema otra vez vuelve a cargar contra Laporta porque a este cada vez que viene a España le ponen un micrófono a todos los medios ya sabemos por qué y Koeman gran barcelonista que gran barcelonista Koeman se podría también ir al canal de Guijarro a hacer un canal Koeman en clave blaugrana pues bueno pues este gran Koeman no viene aquí solo a criticar a Laporta porque está escocido lógicamente a criticar los fichajes que si fichamos no fichamos para futuro está criticando fichajes como el de que también lo hace el mundo deportivo como el de Gundogan y el de Íñigo Martínez que vienen gratis es que de verdad o sea de verdad entiendes no claro es mucho mejor fichar a fichajes por 100 millones si de futuro como Bellingham que ya veremos a ver si tiene futuro o no pero no es peor por supuesto fichar a Gundogan capitán del City campeón del triplete ese que algunos solo ven cuando van al museo del Barça aunque sea por fuera pues resulta que ahora es ficharlo gratis es peor que cuando estamos en esta situación porque hay que tener la situación igual si el Barça no estuviera en situación de fair play que tiene pues igual bueno pues podríamos atar a otro tipo de jugadores pero igual es mejor vuelvo a repetir igual es mejor para Koeman no hacer ningún fichaje o los que hizo él o los que hizo él que también le funcionaron en fin para mí mi Koeman sinceramente me da pena porque fue un héroe del barcelonismo durante mucho tiempo para mí ya se ha acabado ese sí sí se le recordaré le recordaré con aquel gol en la final por supuesto contra la Sampdoria que el gol en el minuto 111 lo recordaré toda la vida pero para mí se ha acabado ya el mito totalmente el mito se tiene que perpetuar en el tiempo y lo tienes que demostrar día a día no solamente por haber hecho una acción hace unos años para mí ya está prácticamente el segundo puesto solo por detrás del traidor portugués en los personajes del barcelonismo que quiero olvidar y uno es Koeman por favor déjanos ya olvídate del Barça vete a entrenar a tu selección Orange que bastante tienes con ella que no ganas un puñetero partido y déjanos tranquilos de una puñetera vez que ya no hay quien te soporte macho o sea hiciste el ridículo más absoluto como entrenador del Barça no pasa nada tío nadie te chonca nada te aplaudimos por haber venido en su momento y lo único que queríamos es que te largaras y no volvieras a nada a nada más tampoco ni siquiera te odiábamos es que ni siquiera te odiábamos ahora sí ahora yo por lo menos sí ahora ya no te quiero ni ver ahora ya para mí ya no eres un símbolo del barcelonismo lo siento ya no lo eres solo quiero que no hables del Barça que te pierdas por ahí que vayas a entrenar a tu selección a ver si la clasificas para la Eurocopa o a ver si haces algo con ella porque tienes pinta de destruirla como destruiste al Barça y como arruinaste un proyecto que ni siquiera empezó contigo porque fue un desastre absoluto teniendo a Messi me has aquí a criticar a otros jugadores tú tenías a Messi y a Griezmann en tu primera temporada que me vas a mí a contar ahora de si Xavi de si fichajes y si no sé qué que si a mí no me hicieron fichajes y tú tenías al mejor jugador de la historia del fútbol pero eras un paquete de tal nivel que no fuiste capaz ni de ganar nada más que una triste Copa del Rey no en fin nada más chicos lo dejo aquí dejadme vuestros comentarios suscribiros al canal si os gusta darle like a la campanita nos vemos en próximos vídeos un abrazo a todos